El exjugador de la selección ecuatoriana de fútbol Jaime Iván Caviedes realizó una visita al vecino Cantón Marcabelí, donde compartió una jornada deportiva, además de sus experiencias durante su paso por la selección y demás equipos del deporte futbolístico, con niños integrantes de una escuela de fútbol de esta localidad. Bueno, fue por coincidencia, igual al señor alcalde lo conozco desde hace algún tiempo y la invitación ya estaba hace unos meses. Por ahí coincidió que justamente estoy en Arenillas, Guaquillas, Santa Rosa, visitando amigos, hasta al señor alcalde de Arenillas también, lo conozco desde antes de la campaña y nada, voy a aprovechar el tiempo, tengo un tiempito libre, pasar el mensaje de amor y paz ante la gente y nada, contento, contento de estar acá por recibir a la gente y la gente sencilla creo que es la que más yo me adapto a ellos. Dentro de su visita incluyó reuniones con las autoridades municipales, como el alcalde del Cantón Marcabelí y concejales, para luego de ello compartir la jornada deportiva con varios niños y también personas de todas las edades, aficionados al rey del deporte. Justamente compartimos hoy en el municipio con el señor alcalde y me supo manifestar que tiene un proyecto de temas de fútbol, yo le abrí un poco el abanico, le digo que no solamente hay que incentivar a los niños que jueguen fútbol, sino otras alternativas de vida, sería así que no solo es el fútbol, sino el básquet y otras disciplinas, hay una frase que dice que en mente sana, cuerpo sano, así que sería muy bueno tratar de incrementar y de fomentar el deporte como una alternativa de vida, como lo dije, para los niños y los jóvenes sobre todo. La visita del ex jugador de la tría Marcabelí corresponde a la invitación realizada por la primera autoridad municipal de esa localidad, que en tras gestiones realizadas se pudo concretar la visita de una de las glorias deportivas nacionales, que dio a todo nuestro país, grandes alegrías y triunfos. Y traerlo para Marcabelí es un honor para todo el pueblo y así damos a conocer más nuestro cantón Marcabelí, el último rincón en la provincia de Loroy, es un cantón pequeño que queremos darlo a conocer a nivel del mundo. Queremos sacar niños, jóvenes que salgan enrumbando a lo que es el deporte, en el talento del fútbol, para así de esta manera que vayan a jugar en las ligas grandes del país y de esta manera estamos evitando que los niños o los jóvenes estén en las drogas, en el alcohol, entonces entusiasmándoles en esa manera, incentivándoles a que progresen de repente en un deporte que ellos puede hacer que les guste en este caso, en el fútbol que estoy haciendo en Marcabelí. Gracias. 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 Gracias.